hola bienvenidos a otro vídeo más me saluda su amiga Liz Luna Vlogs si eres nuevo bienvenidos y muchas gracias miren chicas y chicos me encuentro hoy acá en la tienda en Walmart pero hoy quería grabarles la ropa de los chicos la ropa de los caballeros miren chicos este es el precio miren siempre grabo cosas para mujeres y ahora no hoy me tocó grabarles a ustedes chicos pero las chicas que quieran comprarle ropa a sus esposos miren ese es el precio vengan síganme miren la cantidad de pantalones pura ropa para caballeros miren la cantidad de pantalones miren para allá mucha variedad de ropa bonita miren solo para caballeros como ya se acerca el verano ya están poniendo cosas de verano miren cuando se van a la playa miren las camisas miren las camisas aquí dice el precio además de que están baratas miren todo para caballeros miren la cantidad de pantalones miren la cantidad de pantalones miren esa camisa ya listos para irnos a la playa miren la cantidad de pantalones miren la cantidad de pantalones miren la cantidad de pantalones Cause si no hay какаяiento miren la cantidad de pantalones y Snap Están bonitas Acá hay más ropa, miren Miren Acompáñenme, chicas Hoy le toca a los caballeros Miren las camisas Se miren muy, muy bonitas Miren para que las miren bien Así que yo aquí termino mi recorrido Por las tiendas, solo quería compartirles Y enseñarles que vieran La ropa de los caballeros Miren Las gorras Muy bonitas De diferentes colores Así que muchas gracias por su apoyo Gracias por que se están suscribiendo a mi canal Se los agradezco Gracias por tomarse el tiempo y mirar mis videos Se los agradecemos Mi familia y yo Que tengan un excelente día Lleno de muchas bendiciones Y nos vemos en el siguiente video Bye